Y será este jueves a las 9 de la mañana cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medida de coerción al empresario y productor de eventos Vladimir Lendov tras ser detenido por supuestas evasiones de impuestos. Vladimir Lendov guarda prisión en la cárcel ubicada en la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde la madrugada de este miércoles a solicitud de la Fiscalía, quien hasta el momento no ha presentado acusación. Todavía no se nos ha entregado una acusación o lo que sería en verdad la solicitud de medida de coerción que es lo que va a preestablecer si hay elementos o no de prueba. Es decir, su defensa actualmente desconoce todos los elementos que han incurrido para que él haya sido en principio sometido y apresado en el día de anoche. Se ha filtrado en los medios de comunicación que la detención del Lendov es fruto de una deuda de pago de impuestos al fisco acumulado desde el año 2009.